¡Hola! ¡Estás en Emilius VGS! Hoy vamos a hablar de una nueva funcionalidad de SparR que está en modo beta por el momento. Me refiero a la capacidad de crear efectos para videollamadas. Este nuevo proceso nos permitirá ir hacia un siguiente nivel y generar efectos realmente interactivos. Vamos a hacer un ejemplo inicial y quizá próximamente crearemos filtros más potentes. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¡Bueno! ¿Estás listo? ¡Comencemos! Cuando uno abre SparR, podemos ver dos ejemplos específicos para video calling. Entraremos a Pass the object. El primer mensaje que aparece es que por ahora este ejemplo no es soportado en Instagram. Así que ajustamos las propiedades. ¡Perfecto! Ya vemos que la experiencia es sobre un globo que flota, pero hay algo más. Si revisamos su Patch Editor, podemos comprender mejor de qué se trata. Hay un proceso donde podemos inflar el globo. El efecto se activará cuando se detecte el Kissing Gesture. Y finalmente vemos que todos estos elementos se conectan. Las plantillas siempre tienen blocks los cuales almacenan todos los patches y flujos necesarios para el filtro. Vamos a probarlo desde el video preview. Ahora vamos a crear nuestro propio prototipo desde cero. Entramos a la experiencia video calling. Podrás ver que los efectos pueden funcionar en plataformas como Instagram, Facebook o Portal. Pero va a depender de la capacidad del filtro en sí. Por eso yo quiero crear un efecto masivo que se puede utilizar en las tres plataformas. Agregaremos un Face Tracker. Habilitamos un Face Mesh. Creamos su material. El Shader Type será Retouching. Aplícalo con cuidado para que funcione bien. Tu rostro tendrá una textura más lozana quizá. Luego agregaremos partículas. El emisor será tipo Line. Modificamos en Length. También ajustaremos el V-Rate. Y también el Speed. Prueba todas las funcionalidades de las partículas para crear tu propio estilo y efecto según tu idea creativa. Por lo pronto haré haciendo más ajustes. Creamos un material. Este nuevo material contendrá una textura interesante donde mostraré un emoji feliz. Este me gustó mucho. Controlaré la opacidad. Ahora habilitamos el Patch Editor. Arrastramos el Face Tracker. Luego llamamos a un Mouth Open. Finalmente lo conectamos con el visible del Emitter. Cuando ya tienes la experiencia completa, podrás ver que el Test Device aparece en tres opciones, que son las mismas plataformas iniciales. La forma de probar puede ser un poco compleja. Si es que no tienes amigos, o si tus amigos ya se aburrieron que les escribas solo para probar filtros. Me ha pasado. Para eso utilizaremos el Spark Art Player para desktop. Vamos a la página oficial y encontraremos todas estas opciones. Descargamos. Descargamos. Por cierto, acá abajo verás todas las especificaciones. Una vez instalado, regresemos hacia Spark Art. Entramos a File y encontraremos Spark Art Player Desktop. Se nos abrirá el programa. Hacemos clic a esta opción que nos permitirá controlar el número de pantallas a visualizar. Diremos que hay tres participantes. Hacemos clic al icono de cámara y podemos decidir qué vamos a visualizar. ¡Perfecto! Te presento a mis nuevos amigos. Ha estado muy graciosa esta conversación. Mira cuántos emojis aparecen cuando nos reímos. Una vez que ya hemos testeado nuestro filtro, procedemos a subirlo. El proceso de creación es el mismo. Lo que se diferencia es el video preview de la derecha. Además, el video de ejemplo se crea de manera muy similar a lo que hacemos cuando subimos un filtro de Instagram. Dejaré el link de mi filtro para que lo pruebes con tus amigos. ¿Qué te pareció? Esta es una nueva forma de difundir y aumentar el alcance de tus filtros. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!